Ahora, los departamentos donde se registrará este descenso de la temperatura nocturna es más que todo en Cusco y Apurina. En Cusco, si el frío es intenso a esta hora de la noche y se irá afectando a todas esas poblaciones altoandinas de la ciudad imperial y más que todo en la región del sur, las temperaturas nocturnas de hasta 18 grados bajo cero estaríamos soportando no solamente en estos días, sino en las semanas que vienen las localidades altoandinas de la Sierra Sur del país. El pronóstico de servicio nacional de meteorología e hidrología Cenami además se esperarían ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora así como escasa nubosidad de incremento de la temperatura diurna. Ahora, los departamentos donde se registrará este descenso de la temperatura nocturna es más que todo en Cusco y Apurina. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, NECI, recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura así como cubrirse también la cabeza, el rostro, la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Ahora se dice que también es importante usar la ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos en caso de presentarse alguna infección respiratoria se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. Esto es importante. Ahora se sugiere además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales, frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable. Por otra parte también se ha acelerado que a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y a través en el Cusco de la oficina de gestión de riesgo de desastres que están monitoreando los departamentos y más que todo en Cusco alertando y coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico. Te cuento que el frío es intenso, está congelando los pequeños riachuelos que en zonas altoandinas en este momento, Pedro, y amigos de Éxitos estamos hablando de las provincias de Espinar, la provincia de Xicuani, en Chundi, Vilcas, Libitaca, el frío es insoportable en estas fiestas también que estamos viviendo la ciudad imperia. Si tienes alguna pregunta, Pedro, allá en Estudios. ¿Cómo vamos con las casas calientes, Brenner? ¿Qué se sabe de este proyecto? Que supuestamente año a año se viene incrementando en número para beneficiar a más familias, ubicarlas a las otras altoandinas que en esta época del año padecen la inclemencia del tiempo. ¿Cómo estamos en el tema de las casas calientes en Cusco? Bueno, sí, todos estos proyectos es a través del gobierno regional, pero que existe alguna desidia, ¿no? Nosotros, como prensa, como exitosa, hemos tratado de conversar con los representantes de gestión de riesgos y desastres, pero que siempre en este mes, de abril, mayo, junio, es donde tienen que cerrar esos proyectos en las poblaciones altoandinas, algo que nos está habiéndose. Cuando hay tres años y medio de gestión del actual gobernador regional, Jean Paul Benavente, y lamentable, no se ve, digamos, estos proyectos que tú hablas en esas poblaciones que tanto se espera de poder darle contra estas inclemencias de la naturaleza que es el frío, como es en la zona de Chimbiritas, en la zona de Libitaca, en la zona también de Deligue, de Espinar, de Siguán, aquí por Chinchero también, porque nos está construyendo el aeroporto internacional y más que todo por el Valle Sagrado de los Incas, al fondo, ¿no?, de poder incrementar estos proyectos tan importantes para poder tener una pausa a las inclemencias del frío. Esto es lo que pasa en el Cusco-Pedro, en los 99.3, para éxitos a René Castillo, la voz de los que no tienen voz. Gracias, René Castillo, por la información alcanzada. Son las 9 de la noche con 22 minutos. Cerramos nuestro bloque Conexión Regional.